Ahora por la super 7 Buenas tardes José, gracias por estar con nosotros Bienvenido José Beato Muy buenas para todos, Carlos, Joana, José, Bernardo, a todos, todos los compañeros Buen Tejeda también está por aquí Chloe, Chloe, Chloe Placer hermano José, yo quisiera que tú compartieras tu experiencia de vida y compartieras lo que ha significado para ti el kite Y también esta decisión Si tienes alguna ponderación sobre la misma que la pudieras compartir Mire, lo primero es que cuando se crea el CAI Mediante el decreto 160-21 Se crea con un concepto de valorar los tres aspectos que dan motivos Entre ellos lo que se consideraba en ese momento como enfermedades Que era el autismo El síndrome de Down Y las lesiones cerebrales como tales Vistas de otra manera Entonces, más luego Más luego de esto Se ha ido avanzando en las discusiones Y se ha establecido que Por lo menos el síndrome de Down y el autismo Son condiciones Lo que la gente llama concepto de especialidad Mientras Que la otra parte que yo señalé Que tiene que ver con la lesión cerebral Si se está debatiendo sobre el concepto de enfermedad o condición Pero bien Pero bien, lo que nosotros queremos ahora enfocar un poquito Es el tema del paso del CAI Mediante el decreto 456-23 Que se hace al Ministerio de Educación Que es más Lo que es un complemento Porque en principio cuando se traspasó Se hizo O sea, digo En principio cuando se creó Fue para el Ministerio de Salud Pública Y ahora lo que se está complementando con la inclusión Y tumbar algunas barreras Que se hacen para uno poder ingresar A los niños A las terapias A los tratamientos En el CAI Yo valoro Que esta Esta medida Es positiva Desde el punto de vista De lo que representa la inclusión Ahora Yo pienso Que se debería crear Un mecanismo De vigilancia Un mecanismo De supervisión En cada territorio Cada provincia O cada municipio Para que realmente El sistema educativo Pueda tener las aulas especiales Para que los niños Con cierto nivel de discapacidad O especiales Puedan accesar Sin dificultad Y puedan Poder tomar La parte educativa Con las terapias complementarias Un buen aporte Un buen aporte Beato Me parece un buen aporte Miren Yo le digo esto Porque yo tengo un niño Que es autista Y mi hijo En Bucachica Yo soy de Bucachica No hay un solo centro Donde Podemos tener un niño Con condición De estar En el espectro De TEA O de autismo Por ejemplo En el caso mío De mi hijo En dos ocasiones Tengo que retirar Por las escuelas Por el nivel De hiperactividad Entonces Esto viene Esto viene A llenar un vacío Desde el punto de vista Y también De las necesidades Y le voy a decir Una cosa aquí Señores Yo consumo En el juicio De mi hijo Más del 50% De mi salario Óigase esto Y estamos hablando De una gente Que tiene dos empleos Y a veces picotea Como abogado Aparte dos empleos Te creemos Te creemos Estoy consumiendo Esa parte Miren Pero yo Primero Cuando celebro Este decreto Que Se suma Se suma A Las abstenciones De salud Esto que es un complemento Que se hace Inclusive producto Quizás De una conversación Que tuvo un periodista Con el señor presidente En una de las semanales En la que Se preguntó Sobre la ley 2423 Que Pone en evidencia Las políticas Que pone en marcha Las políticas públicas Sobre la ley De integración Sobre el autismo Y como todavía No tenemos definido Estas políticas Entonces había que buscar Un mecanismo Para dinamizar La inclusión Mire El drama De tener Un niño Con autismo Y el mío Es moderado El mío No es No es No es Extremo Como En la palabra La palabra No la encuentro Porque Quiero decir a ustedes Compañeros Que es primera vez Que en público Yo hablo De este tema Gracias por Porque uno va pasando Un duelo Uno va pasando Una situación De negación De por qué A mí Y a esto Y hay que ver Compañeros Que tienen Y que nosotros Somos un grupo Que nos estamos Identificando Que hemos Llamados Nosotros Eh Papás Especiales José Nosotros somos Los papás Especiales José Te vamos Te agradecemos Sobre manera Que tú hayas Utilizado Pues esta Plataforma Para servir Y esperamos Que sirva de estímulo También a otros padres Que pueden estar En esta situación Entienda que eso es No es nada Vergonzoso Todo el contrario Hay respaldo Hay apoyo Hoy en día Para buscar Pues el soporte Necesario Y poder acompañar A esos niños Que presentan Esta condición Especial Nosotros como medio Estamos abiertos Dispuestos Cuando quieras Venir por aquí Pues puedes Interactuar con nosotros Y hacernos saber Cómo van fluyendo Los procesos Bueno Mira Le agradecemos a ustedes En nombre de una Gran Colectividad Que está Visibilizada Y que Está vinculada A este tema Y de verdad Necesitamos La mano Amiga De todos De todos De todos Los compañeros Que están En los medios De comunicación Porque si miramos Al futuro Y por favor Me robo 30 segundos Vemos al futuro Los hijos nuestros Que es una condición De por vida Es una sociedad En que los policías Todavía no están Educados En ese sentido Que los cristales No están educados En ese sentido Y que hay una población También Que no conoce Sobre Sobre El autismo En sí Pero de verdad Que iniciamos Hoy un gran aporte Muchas gracias Gracias José Beato Presidente del Sindicato Nacional De Trabajadores De la Prensa Tenemos que Por la Súper 7 Hoy un gran aporte De la Prensa